¿Tenés siempre problemas para recibir televisión satelital o tuviste que dar de baja a tu sistema de televisión satelital? Te enseñaremos cómo reutilizar una vieja parabólica ya en desuso para poder sintonizar canales de televisión digital terrestre. Simplemente con un trozo de cable coaxial y algo de destreza. Quédate en el video para verlo. Bienvenidos al canal Microtecnica, mi nombre es Adrián. Por si no me conoces, en el día de hoy vamos a efectuar una antena para televisión digital. Vamos a utilizar cable coaxial del tipo RG6 de 75 ohms. Vamos a cortar un tramo de 18 centímetros. A este primer tramo, lo que vamos a hacer, le vamos a quitar lo que es el forro o el aislante externo, utilizando en este caso un cúter o algún elemento similar. Si no están acostumbrados a trabajar con este tipo de materiales, les recomiendo utilizar guantes de protección para sus manos. Una vez que quitamos el forro, lo que pasamos a marcar ahora son 5 centímetros desde uno de sus extremos. Marcamos y separamos este tramo para más adelante. Luego, con el resto de cable coaxial, volvemos a marcar 18 centímetros. Pero en esta oportunidad no lo vamos a cortar, sino que vamos a trabajar sobre el mismo cable coaxial. Este cable coaxial es el que irá directamente de nuestro TV hacia nuestra antena. Aquí vamos marcando el aislante o el forro externo, sin presionar demasiado para no dañar la malla. Sacamos así lo que es el aislante o el forro hasta esta medida de 18 centímetros. Nos va a quedar así de esta manera. Una vez que tenemos el trozo de este de cable coaxial con su malla, vamos a marcar 5 centímetros. Pero lo que vamos a hacer en este caso es cortar o eliminar solamente la malla. Vamos a dejar estos 5 centímetros nada más. Así que retraemos un poco lo que es la malla. Y podemos utilizar una tijera o bien un alicate para cortar en la marcación que hicimos de 5 centímetros. Si te gusta este tipo de video, regalame un like, suscríbete al canal. Dejame un comentario que eso ayuda a que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Obviamente siempre utilizando la teoría y no mintiéndote como hacen muchísimos que hacen este tipo de antenas. Que te mienten que llega a 50, 100 kilómetros. Que es toda mentira. Con un trozo de cable coaxial es imposible que puedas llegar a tanta distancia. Luego de estos 5 centímetros vamos a marcar sin presionar demasiado para no lastimar el conductor central. El FAM o el recubrimiento que tiene el conductor central. Lo vamos sacando por tramos porque está bastante adherido. Aquí le muestro bien el detalle. Muchos me consultan que no lo pueden hacer o que se les corta el conductor central. Es clave no presionar demasiado. Acá, aquí lo que es el cutre o el elemento cortante. Para no dañar o marcar así el conductor central. Vamos así tirando o jalando el FAM que recubra el conductor central hasta llegar a la medida indicada. En esta parte volvemos a marcar y aquí vamos a sujetar con una pinza para poder hacer palanca. Y así eliminar el último tramo del FAM o aislante que recubra el conductor central. Una vez que tenemos esta medida, que son de 13 centímetros, ahí es como nos va quedando, lo que vamos a hacer es doblar a 90 grados. Pero primero vamos a verificar que ningún filamento llegue a tocar entre la malla del conductor central porque ahí nos derivaría lo que es la señal a masa. Ahora vamos a doblar a 90 grados el conductor central aproximadamente a unos 2 o 3 milímetros desde la base. Esto es para evitar que llegue a tocar con el filamento o en la parte del recubrimiento de aluminio nuestro proyecto. Que captarás señales si vives aproximadamente hasta unos 20 kilómetros de la antena transmisora. Vamos con el primer trozo que habíamos cortado, 18 centímetros. Ven que habíamos marcado a 5 centímetros. Lo que vamos a hacer, vamos a doblar con una pinza a 90 grados. Este es el primer tramo que habíamos cortado y separado. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a juntar con esta parte de la antena. Aquí tenemos que tener en cuenta que los filamentos no deben tocar al conductor central. Para unir estas dos partes vamos a utilizar cable de tipo red o cable de par telefónico. Este cable que es bien pero finito y muy fácil de conseguir. Vamos aproximadamente, yo tengo unos tramos de 20 centímetros, un chiche y dos cortes, para empezar a juntar estas dos partes. Lo que hará es tener un mejor contacto eléctrico. Por eso es que enrollamos así de esta forma. Si te gusta este tipo de video, regalame un like, suscríbete al canal, dejame un comentario. Que es la única forma de ayudar a estos canales pequeños para que podamos seguir creciendo. Yo tenía un tramo de 20 centímetros, nos quedó por la mitad, así que vamos a hacer otro más. Y continuamos hasta la parte baja de esta especie de empalme que hicimos entre la malla. Ahí es como va quedando alineada nuestra antena. Volvemos a cortar, quitar lo que es el forro o el aislante de nuestro cable de red. Y volvemos a hacer una especie de L. Ahí hacemos un primer plano y vamos enrollando así sobre de sí mismo. Tensionando o tirando firmemente para que quede bien sujetado. Una vez que llegamos a la base, enroscamos las partes, presionamos con una pinza para que nos quede una buena terminación. Esta parte la podemos aislar sin ningún tipo de inconveniente, así que vamos a proceder a aislarla. Esta antena está preparada para recibir señales de la televisión digital terrestre, TDT, TDA o ISDBT. Aproximadamente está calculada para operar en 650 MHz, que es la banda de UHF donde transmite la televisión digital en gran parte del mundo. No vas a tener ningún tipo de inconveniente. Lo que vamos a utilizar hoy es una parábola en desuso para hacer de especie de reflector y así mejorar el rendimiento de nuestro proyecto. Una vez que encintamos hasta la base de nuestro dipolo, cortamos la cinta y aquí lo que vamos a hacer es con la pistola de silicona caliente, silicona caliente o barra de hot melt, como le llamen, es colocar en la base para que no ingrese agua ya que esta antena está preparada para trabajar en el exterior. Vamos a colocarle lo que es en la base y en el extremo donde está la malla para que la misma no se despegue el filamento. Así, de esta manera. En la base colocamos, esto va a evitar que llegue a ingresar agua a través del cable y así llegue a nuestra antena de nuestro TV y pueda llegar a dañar la placa. Ahí nos aseguramos de que por acá no va a entrar agua. Y en el otro extremo lo que hacemos es juntar los filamentos porque si no, con el viento y demás se puede ir separando. Colocamos un poco de silicona caliente en el extremo también, dejamos enfriar y continuamos así con nuestro proyecto. Aquí está la parábola que vamos a utilizar, puede ser de cualquier servicio de televisión satelital que ya esté en desuso. Es muy importante aflojar este tornillo que está ahí abajo, que es el que maneja el brazo, el brazo este que ven acá. Tiene uno de acá y otro del otro lado. Aflojamos ambos tornillos y esto nos va a permitir tener esta movilidad en nuestro brazo, que ya le hemos quitado el foco o LNB, que es el que va aquí en el extremo. Vamos a aprovechar esas perforaciones que tienen para sujetar nuestra antena. Vamos a marcar 13 centímetros desde el borde de nuestra antena hasta el cable. Esta va a ser la referencia para poder sujetar nuestra antena al mástil. Ahí tenemos la marcación, la vemos y vamos a hacer coincidir con el borde de nuestro brazo. Lo vamos a sujetar a través de estos orificios con precintos por el lado externo. Este mecanizado, si a ustedes se les ocurre otra idea, también es aplicable. Yo le doy la idea que aquí apliqué, lo que es un precinto. Colocamos desde el orificio superior. Vamos a sujetar el cable. Como esto va a quedar algo torcido, le vamos a colocar otro precinto más en la parte de la perforación, de la otra perforación que tiene, para que quede bien firme y de manera recta. Ven que no tenga este juego. Aquí es como vamos a ponerlo cruzado para que nos quede bien alineada nuestra antena. Esto será más que suficiente. Si ustedes quieren, aquí también le pueden poner con la barra de hotmail para asegurar el cable y darle mayor rigidez mecánica al proyecto. Una vez que colocamos los precintos, lo que hacemos es alineamos nuestra antena. Y vamos a pasar al siguiente paso que es regular la medida entre el brazo y la base del plato. Yo les voy a pasar la medida que obtuve el mejor resultado, que en mi caso fueron 28 centímetros. Pero ustedes también pueden experimentar y alejar o acercar la antena esta al plato para ver si obtienen mejor rendimiento. Esto debe ir orientado de forma recta hacia la antena transmisora. No hacia arriba porque nosotros no queremos sintonizar nada que sea de algún satélite, sino que vamos a apuntar a una antena transmisora que está sobre la tierra. Es fundamental que la antena tenga la posibilidad de poder orientarla hacia la antena transmisora. Si te quedó de espalda, no te va a servir este proyecto. Deberás girar la antena. 28 centímetros es la distancia que tenemos entre el plato y la antena. Una vez que obtenemos esa medida, pasamos a ajustar los tornillos que desajustamos primero para dejarlo ya al proyecto terminado. Ahí te voy a dejar una breve reseña del tema de la orientación. Es de forma directa hacia la antena transmisora. Así es como va quedando nuestro proyecto. Si tenés una antena de televisión satelital ya en desuso, que no la utilizas, y tenés la posibilidad de orientarla hacia la antena transmisora, es un buen proyecto. Aquí la tenemos ya conectado con nuestro chicote a nuestro TV. Entrada de antena por aire. Vamos a hacer autoprogramación, como siempre hacemos, para que sintonice en el mejor punto posible la mayor cantidad de canales. La orientación es puntual, deben ir girando hasta obtener así la mayor cantidad de canales sintonizados. Sí o sí deben orientar hacia la antena transmisora. Si ustedes tienen para otro lado, no les va a sintonizar nada. Muy buena recepción. 33 canales de televisión digital. Los primeros canales que vemos aquí son de televisión analógica, por eso se ven con lluvia o llovizna. Esos son canales analógicos que en Argentina transmiten en la banda de VHF. Aquí arrancan los canales digitales. Muy buena recepción. Son canales muchos que están transmitiendo en HD, que tienen una compresión más amplia. Y así y todo se veían perfectos. Si hay alguno pixelado, simplemente deberán orientar o reorientar un poco su antena, ir moviéndola. Y haciendo autoprogramación para que el TV vuelva a sintonizar en el mejor punto posible las estaciones que pudieron haber tenido algún tipo de inconveniente. Algunos TV tienen forma de ajustar de manera manual la sintonía fina. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de nuestra antena realizada recién. Tenemos el brazo. Tenemos el dipolo. Tenemos la parte que es de la chapa o la parte de la base de nuestra antena, que para aquí no va a recibir nada. De este lado no va a recibir nada porque esto hace de reflector. Hace como un espejo. Bueno, todo lo que esté hacia adelante lo va a recibir lo que venga en este sentido. De atrás no va a recibir absolutamente nada. Vamos a la posición. Tiene que ir en esta posición la antena. En esta posición. Generalmente la mayoría de las antenas ustedes las ven orientadas así en este sentido. Seguramente si tienen algún proveedor de TV o algún otro servicio satelital, tiene una inclinación hacia arriba, pero está hecho para apuntar hacia algún satélite. Por eso es que tiene la orientación hacia arriba. Pero yo no voy a orientar a un satélite. Yo voy a orientar hacia una antena que está transmitiendo en la Tierra. Supongamos que acá está la antena de televisión digital terrestre o antena retransmisora. Entonces yo tengo que poner en esta posición porque yo necesito recibir en este sentido. Apuntando hacia la torre de televisión digital. No hacia arriba, sino en esta posición. Así es donde voy a orientar hacia la antena transmisora. Este proyecto nada tiene que ver con televisión satelital. Lo que estamos haciendo simplemente estamos reutilizando una vieja antena parabólica para ayudar a reforzar la señal. De ahí podemos rotar hacia un lado o hacia el otro. Depende de donde se encuentre la antena transmisora. En Argentina pueden googlear en ARSAT barra mapa TDA y les va a indicar cuáles son las antenas más cercanas que tienen y con qué señales está transmitiendo potencia, altura y demás datos que son muy útiles a la hora de poder seleccionar nuestra antena. Por eso, para nuestro proyecto debes ponerla en esta posición y apuntando directamente hacia la antena transmisora. Si tu antena te quedó para otro lado de la antena, la tienes para este lado y no tienes posibilidad de rotar tu parábola, no te va a servir. Debes cambiar de mástil de lugar o de posición para que te quede apuntando siempre hacia la antena transmisora. Recordá que nosotros lo probamos hasta 20, 22 kilómetros y nos resultó muy efectivo. Si ustedes las hacen y están más alejados, déjenme en los comentarios cómo les resultó este proyecto. Gracias a todos por ver hasta aquí el video y acompañar así al canal Microtécnica. Nos vemos.